El 3 de mayo, día de la Santa Cruz, mientras los trabajadores de la construcción preparaban la gran fiesta, nosotros fuimos a Editorial Minus Tercer Milenio. Nuestro propósito, construir un mundo mejor a partir del amor a los adultos mayores. Allá nos recibió Pedro Alberto Yu, gerente administrativo de la Casa Editorial. ¡Qué lindo! El segundo tomo de Tertulia. Ah, pues acá está, nos lo enseñás. Bienvenidos, estamos ya por entregar, a unos minutos de entregar, el segundo tomo de Gana la Vida. Tere García Ruiz, Directora de Fundación para la Promoción del Altruismo IAP y Coordinadora Editorial de la Obra, llevó los libros junto con sus colaboradores a las instituciones patrocinadoras. La primera en recibirnos fue Marta Benítez, Directora de la Fundación de Mano Amiga a Mano Anciana IAP. Ahí, junto con Karina Vélez y de la Rosa, fundadora de la institución, Marta Benítez y 48 huéspedes de la Casa Hogar, nos recibieron en la capilla. Muchas gracias, Tere, a nombre del patronato, que ya no tengo mis compañeros, pero algunos de los problemas tuvieron. Pero te agradecemos mucho, porque además de los pensamientos, los diálogos del libro son profundos. No, 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 no. Sin pasión, pues nada se hace. Y ahorita se necesita mucha pasión. Gracias. Lo que vamos a hacer con esta obra, la verdad es muy interesante. La institución está muy orgullosa de participar en este proyecto. Y bueno, sabemos que la lectura de este libro va a ayudar a los jóvenes que nos visitan y a los residentes. Les van a ayudar a reflexionar sobre lo que están leyendo. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Vamos a tratar de venderlos para poder hacer algunas mejoras en la institución. Es algo que nosotros necesitamos, que la institución necesite y que nuestros jóvenes se van a realizar con ellos. Gracias. No, más que nada, gracias por la invitación. Y a nosotros mismos que estén en el año de la Casa Editora del Libro. Y a nosotros es un placer participar en ciertos proyectos donde el amor a los adultos mayores y el seguir participando sería un gran placer. Gracias por todos ustedes y gracias por recibirse. En el acto de entrega de 333 ejemplares, Tere García Ruiz y Sara, una de las 24 enfermeras de la residencia al servicio de los ancianos, leyeron la tertulia titulada Papeles de amor. La segunda entrega fue en la Fundación Héctor Vélez y de la Rosa IAP. Cabe destacar que ambas instituciones trabajan de manera coordinada y se apoyan mutuamente. Así que en esta ocasión, van de la mano en el patrocinio de Gana Vida con los Mayores Tertulias de Pensionistas, con 333 ejemplares cada una. Hilda Ruiz Gaitán preparó toda una recepción para el segundo tomo, en presencia de los adultos mayores que participan de los 25 talleres que ahí se imparten. Lo que nos reúne en especial hoy es, les decía, este gran logro que vamos viendo cómo se va a ir concretando. Ahora ya salió el segundo tomo de la obra Gana Vida con los Mayores Tertulias de Pensionistas, que como todos ustedes saben, fueron ilustradas por personas de aquí detallando pintura. Entonces, pues, como van viendo, este sueño va siendo realizado. Ya solo falta la tercera edición, el tercer tomo que va a incluir los últimos meses de esta gran obra que le escribe Frank Miguel Ángel Hernández, un fraile español, para los que no lo viven la vez pasada, que es un fraile español y que habla mucho sobre aquello que quisiéramos decirles a nuestras familias, a nuestros amigos, a la gente que conocimos. Es un mensaje de amor y de armonía, pues, dirijo yo para todos. Y escrito es un lenguaje muy sencillo, muy fácil para todos y cada uno, y que puede llegar a ser unos minutos de charla y congreso con nuestra familia. Tare García Ruiz explicó que el contenido de la obra, que en este segundo tomo incluye 16 tertulias de pensionistas, y destacó que el 22 de mayo es el día de Santa Rita de Casia. Y esa recopilación de tertulias, ¿cuántos de la revista Santa Rita de Casia? Santa Rita y el Porto Cristiano, en España, que son tertulias de francia. Ajá. Y entonces, pues, también, ojalá que conozcan a Rita de Casia en esa tertulia, donde se habla de Santa Rita de Casia. Ahí los ilustradores de las tertulias del segundo tomo nos contaron sus experiencias. Para la entrevista, yo tenía temor. ¿Temor por qué? Sí, me parecieron que no eran suficientes, ya no digamos perfectos, sino regulares. Pero la señora de la revista, el presidente nos animó, que vamos a hacer esta bien, esta bien, esta bien, lo podemos hacer. Y gracias a eso, está aquí. Ay, sí, es tan precioso. Cuéntanos de tu experiencia cuando dibujaste este del hombre solitario que vino, ¿te acuerdas? No, no me acuerdo muy bien, pero es una persona que se sintió solo por X razones que no recuerdo, pero que, de alguna manera, cada uno de nosotros le dio su sentido, sentido al dibujo que hicimos. Para mí, dije, pobre hijo del padre, todo esto que no me dio, se siente bien. Y dije, si yo tengo todo eso, tengo operaciones en el tobillo, las rodillas que se me quebraron. Tengo el osteoporosis en la pierna, operación en la cadera, se me sale el grueso de aquí, todavía no te rompí en el brazo, las operaciones en el tiempo, muchas operaciones que tengo, un timor aquí en la cabeza, esto, de repente se me hace un piezo, de los dos días se me alumbieron, tres infartos, estoy metiendo, dos. Entonces, dije, no, pues todo eso lo tengo. Y vean, ¡Oh! Si no veo bien, gracias mamá, ya voy a dar, que siempre, como se me cayó, un saludo, 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 ¿de qué lado tienes? ¿Del derecho? ¡Uf! Este es el nivel doble. Por eso, ese dibujo de brazos, un año largo, está echando de ganas. ¡Bravo, bravo! Al final de la exposición, se hizo una lectura en voz alta de la tertulia titulada, Yo te ofrezco señor, donde don Ernesto y su esposa Dori, hablan sobre las dificultades de la edad, sin que la esperanza y la alegría falten entre ellos. Es mi cuerpo, mis músculos sin fuerzas que se van perdiendo, mi agilidad apagada, que fue mi recuerdo, mis ojos sin brillo, mis torpes venimientos, mis piernas tan cansadas, buscando siempre así, mis manos tan gastadas, de tanto que sintieron, en ayuda y caricias, a cuando se abrieron. Yo te ofrezco señor, la nada de este cuerpo, que fue agua en mi muerte, que fue joven en el suelo, que pasó con la vida, con miedos y silencios. Hoy, desde este lugar, en que tu me ha expuesto, y que sabes señor, que es mi mundo y mi tiempo, yo te ofrezco con amor, la vejez en mi cuerpo. Y termina diciendo, puede ser que la vida, no sea la alegría fiesta, la que esperábamos llegar, pero ya que estamos aquí, es mejor que bailemos. Así después de una mañana hermosa, entre una casa hogar, para adultos mayores dependientes, y un centro de día, lleno de sorpresas, nos trasladamos a hacer, la tercera entrega, a don Víctor García Lizama, patrocinador de los tres tomos, de tertulias de pensionistas, ya sea a través de la promotora, Insimna, o Jesús García Figueroa, IAP. En su caso, la obra es para donar a los mayores, y a sus familias. ...de los libros que corresponden, al patrocinio de Víctor García Lizama, y él va a seguirlos obsequiando, a las familias de los adultos mayores, en este caso es el señor de Toma. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que nos dieron la oportunidad, de ayudar en algo, para que estas tres ediciones, los tres tomos, de este extraordinario libro, libro de Gana Vida, con los mayores, pueda difundirse, no solamente entre los de la tercera y cuarta edades, sino también entre los jóvenes, que muchos tenemos que aprender de, tenemos, claro, que tenemos que aprender de los mayores. Claro. Muchas gracias a la Fundación, para la promoción del desgrismo, y a su directora, por el empeño que puso, para que esto sea una realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!